Hola, ¿qué tal? Arracha Aldeón, muy buenas tardes y bienvenidos a un programa especial que vamos a hacer para hablar con los amigos de Duintasuna El Cartea. Me acompañan nuestros amigos Alfredo y Rafa, a los que saludo, ¿qué tal? Arracha Aldeón. Arracha Aldeón. Hoy venís a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de pensiones, vamos a hablar también por supuesto de cómo está la situación actual respecto a las pensiones, pero antes vamos a hablar de un acto que habéis organizado para el próximo lunes, arranca el próximo lunes, es una marcha ciclista, es la segunda vez que os vemos con una marcha ciclista de estas características, se va a celebrar en toda Euskal Herria, parte el próximo día 13 a las 10 de la mañana desde el bulevar y llega también a Donostia el día 25 de junio, después de haber recorrido pues diversas localidades de Euskadi. Si os parece comenzamos con esto, esta marcha que bueno, tiene como objetivo reivindicar unas pensiones dignas. Sí, eso es. Bueno, la finalidad de esta primera marcha del movimiento de pensionistas de Euskal Herria es la finalidad de la marcha ciclista, será despertar en la ciudadanía la conciencia sobre los objetivos planteados, extender la ilusión en el movimiento pensionistas en un ambiente de fiesta popular y alegre. Junto a la marcha organizaremos eventos y actos, por supuesto teniendo en cuenta a los movimientos y agentes sociales de cada zona. Estamos viendo por cierto imágenes de la que se organizó el año pasado en Guipúzcoa, algunas imágenes de una marcha ciclista que bueno, fue además una actividad muy bonita, que además tuvo éxito. Pues sí, por eso se ha vuelto a apostar por esta reivindicación y tal. Yo creo que es muy importante de que la gente se tenga que dar cuenta de una vez ya de lo que nos está cayendo y lo que viene detrás. Yo creo que darle un agradecimiento a toda esta gente que está participando en esta carrera. Están pedaleando por las pensiones, gente mayor, gente que tiene una edad ya considerable y es de agradecer. Y sobre todo, hacer un llamamiento sobre todo importante a la gente más joven, que parece que no va con ellos, que esto va para todos, que esto viene un futuro muy incierto, que hay que movilizarse en la calle. Las reivindicaciones y las cosas se consiguen en la calle peleando. Si no, no hay nada. Si no, este gobierno, cualquier gobierno, nosotros no nos identificamos con ningún gobierno. Las pensiones se defienden con cualquier gobierno que entre. Entonces, eso es lo que hacemos, ese llamamiento y sobre todo que estén ahí cuando la salida, para que la gente que participa, pues que se vean arropados. Estamos viendo la salida del año pasado, que tuvo lugar en Rentería. Es verdad que este año es a nivel de Euskadi, el año pasado fue a nivel de Guipúzcoa, pero vamos a animar, por supuesto, a que todo el mundo se acerque el próximo lunes a las 10 de la mañana comienza, pero sí que desde la organización han pedido que vayáis un poquito antes para poder generar también algo de ambiente en el boulevard. Y, por supuesto, el día 25, el día en el que vuelva a través de la marcha la capital guipuzcoana, también hay que estar presente porque a las 12 del mediodía va a haber una manifestación también reivindicando unas pensiones justas. Alfredo, que en más de una ocasión habéis reivindicado aquí que mínimo tienen que ser de 1.080 euros. Sí, sí, mínimamente 1.080 euros y 1.200 euros los jornales. Eso siempre estamos diciendo y ese es el lema principal. Con otros temas importantes, claro, ya todo se sucede con el dinero. También la salud es importante, que de eso podemos hablar luego un poquitín, porque lo que está cayendo también con la salud, vaya tela para llenar que tenemos encima ahí, ¿entiendes? Entonces las pensiones, pues hay que seguir peleando y en eso estamos. Incluso ahora, pues ya sabéis que se han ido a unas plataformas de Guipuzcoa y de otros pueblos al Parlamento Español, a Madrid, para que no aprobarían la ley, la ley que retirarían el proyecto de ley para el fomento de los planes de pensiones y de empleo. Hemos hablado con unos compañeros que han ido a Estaguay en Madrid y nos han dicho que la han pasado para adelante, que no la aprueban, o sea, que la aprueban, mejor dicho. Esto vamos a recordar que es un proyecto de ley que facilita la privatización, al menos una parte importante de las pensiones. Eso a nosotros nos perjudica un montón las pensiones. Entonces, porque hay unos artículos que nos van a llevar a la ruina, como nos están llevando ahora a la ruina. Es el caso, por ejemplo, que nos están metiendo el IPC, que también estamos dedicando el IPC, pero el IPC es real. Si suben 10%, nos tienen que subir las pensiones el 10%. Y que se oye que hay de cachondeo, que ya está bien, que está la gente ahogada, que no pueden comprar cosas, eso no les importa. Aquí luego dicen que miramos por las personas. ¿Qué clase de personas estás mirando? ¿Por la gente de tu partido y esas cosas? Vamos a ser sinceros de una vez, que llevamos un montón de años con la misma historia, que así no se puede resistir. ¿Quién sale a la calle? Como decía mi compañero, toda la gente, que las van a pasar canutas. Canutas, que nosotros al fin y al cabo ya estamos en la vuelta de la esquina ya. O sea que, ya sabéis, poneros a tanto que vienen gordas. Por cierto, hay que recordar que las pensiones han estado pagando con deuda en los últimos años. Y es que el Banco Central Europeo, desde el año 2012, si no lo equivoco, ha estado imprimiendo billetes como si fueran confeti. Y hemos estado pagando las pensiones con el dinero del mañana. Ahora, en el mes de julio, ya han dicho desde el propio Banco Central Europeo, Cristina Lagarde ha dicho que deja de comprar. Y España, en concreto, que es el país que nos ocupa, pues va a tener una situación muy complicada. Y lo primero que van a recortar, ya lo han dicho además, no es que lo diga yo, han dicho que las pensiones fuera, que hay que recortarlas. Que es algo, por cierto, que también ocurrió en el año 2015 en Grecia, que les bajaron en torno al 40% las pensiones allí. Por lo tanto, Rafa, el futuro que se avecina es un futuro negro y hay que luchar, como bien decías. Pues sí, es un futuro muy negro. Lo hemos vuelto a decir muchas veces en las concentraciones que hacemos los primeros de mes y tal, que hacemos en los pueblos y tal. Estamos viendo, por cierto, imágenes de las que hacéis en Rentería. Sí. El primer lunes de cada mes a las 11 de la mañana. Y lo hemos vuelto a decir, lo volvamos a recalcar, que es que hay que moverse, que hay que moverse. Que no nos queda otra que salir a la calle y reivindicar lo que nuestros padres habían conseguido y que se puede ir todo al galete. Se va al galete. Entonces es necesario que empiece la gente, la gente de atrás, que empiece ya a espabilar. A espabilar. Porque es que no nos queda otra. No nos queda otra. Ahora, sí me gustaría decir un poquito el tema del movimiento pensionista de Euskal Herria. Se están recogiendo firmas, firmas se están recogiendo a nivel de Euskal Herria y a nivel de Estado. Entonces, quienes suscribimos este texto, firmándolo, le solicitamos a todos los miembros del Congreso de los Diputados que den los pasos legislativos necesarios para garantizar para el 2022 y años sucesivos el poder adquisitivo de las pensiones, realizarlas en función del incremento del IPC real, el IPC acumulado anual, tal como se veía haciendo antes de la reforma del 2011. Y compensar la pérdida del 3% del poder adquisitivo pensiones en el 2021. Garantizar que no haya pensiones por debajo del umbral de la pobreza, eliminando la brecha de género en salarios y pensiones y aumentando la pensión mínima hasta equipararse al sueldo mínimo interprofesional. Y este situarse en el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea. Garantizar pensiones públicas dignas, justas y suficientes y el carácter público del sistema de pensiones derogando los recortes de la reforma del 2011, 2013 y 2021 y rechazando la privatización. Eso en mayúscula. Total o parcial del mismo bajo de cualquier fórmula. Y esto lo apoyan diferentes organismos de pensionistas del Estado más el movimiento de pensionistas de Euskal Herria. Por cierto, hablabas de la privatización y es que hay mucha gente que efectivamente ha confiado en el pasado, no en estos planes de pensiones privadas, pero la experiencia nos ha dicho que son planes de pensiones. Primero, que una persona que está trabajando con los salarios autuales no se puede permitir. Es decir, un trabajador medio que puede cobrar 1.000 euros al mes no puede permitirse, tal y como están las cosas, y en una ciudad como Donosti, por ejemplo, mucho menos, tener un dinerito para ir ahorrando en estos planes. Y además son planes con los que está perdiendo dinero a largo plazo porque no rentan nada y cuando llega el momento de utilizarlos te ha quedado bastante menos de lo que te hubiera quedado si ese dinero lo hubieras guardado tú en la cazuela de casa. Eso es un engaño, un engaño. Hombre, cuando estamos en contra de privatizaciones, pasa una cosa, a ver, resulta que a nosotros nos descuentan, ¿cómo se llama esto? Cuando nos hacen las cotizaciones. Nosotros estamos cotizando continuamente. Resulta que ahora con las cotizaciones a nosotros estamos perdiendo, como te he dicho antes, por el adquisitivo. Luego, cuando están las empresas que están cotizando a hacer la declaración de la renta, resulta que les están descontando menos que a nosotros, que a los trabajadores. ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué pasa ahí, pues? Lo de siempre. Estamos pagando lo de siempre, el dinero. ¿Por qué no recuperan el dinero que dieron los bancos? Aquellos 60, ¿cuántos euros? 60.000 millones que se dejó a la banca. ¿Qué pasa con ese dinero? Que reinviertan en la seguridad social, que reinviertan en las pensiones. Resulta que ahora las pensiones de orfandad y viudez les van a pagar un tanto por ciento. porque no son las cotizantes. Resulta que una viuda que ha cotizado a su marido no va a poder cobrarse dinero porque no es cotizante. ¿Qué pasa ahí, pues? Claro, lo que estamos viendo aquí una vez más es que es marketing, ¿no? Vemos esos titulares tan rimbombantes en los periódicos en los que el político de turno y me vengo, el partido político, te dice no, estoy con el pueblo, estoy con los jubilados, estoy con los trabajadores y luego cuando lees la letra pequeña de cualquier ley que publican lo que te encuentras es que hay trampa o que, bueno, sí, te descuentan un impuesto por aquí pero te suben otro y es lo comido por los servidos. Es que, a ver, el problema que tienen estos, a ver, a nosotros nos catalogan a los pensionistas como inútiles. Como no producimos, según ellos no damos beneficio. Entonces, como no damos beneficio, ahí nos dejan. Y tienen miedo a que cada vez tengamos más gente mayor y entonces tienen que soltar más dinero y como dicen que no hay dinero, pues seguimos formando la rueda siempre. No hay dinero, ¿para qué no hay dinero? Para la gente mayor que ha cotizado y que seguimos cotizando, porque a mí cuando voy a hacer la declaración de la renta también lo estoy pagando, ¿eh? No te declaras que a mí me dan gratis, no, no. Y lo que te he dicho antes... O incluso cuando compras cualquier artículo porque está en el IPA y eso es un impuesto del que puedes escapar. joder, joder, por eso me estamos diciendo que el incremento salarial tiene que ser con respecto al IPC. No lo explicas. Que hagan una cosa... A ver, ¿tantos políticos tenemos? A ver, un político y déjate de un asistente para llevarte el bocadillo, el otro café y luego el otro. Eso, eliminado. Ahí tienes cantidad de dinero para darte. Sin embargo, para la salud pública no hay dinero para contratar a médicos. ¿Qué pasa con la pandemia? Ahora va a pasar otro tanto. Ahora las agordí. Dice que no va a haber asistencia suficiente y que van a hacer las enfermeras y si viene otra pandemia pues vamos a trabajar en pelotas. ¿Qué pasa? No hay médicos. Joder, no hay médicos. Si hubieseis contratado antes a los médicos que se han ido al extranjero y hubieseis pagado bien y los hubieseis formado bien tendrías médicos. O sea que ahora ¿qué no tienes? Has privatizado. Si ahora otros vienen a las empresas si son los mismos y nosotros a morirnos. ¡Qué puta madre! Pues la cosa está complicada. Además al micrófono cerrado me habíais comentado que tenías, Rafa, algunas cifras que querías contar. Sí, que eran unas cifras de las entidades bancarias y eléctricas lo que han obtenido en el año 2021. Pues adelante. Pues bueno, me parece escandaloso cuando nos están exigiendo nos están recortando a los pensionistas y a los trabajadores y trabajadoras de este país. Las entidades bancarias han obtenido en el 2021 pues el Banco Santander tenemos 8.124 millones. E Iberdrola Beneficios 3.886 millones. Banco BBVA 4.653 millones. CaixaBank 5.226 millones. Cuchabank 216 millones con algo más. Laboral Cucha 108. Caja Rural 9. Banquia 5.226 millones. Banco Sabadell 530 millones. A Banca 100 millones. Unibanco 137.000. Endesa las eléctricas que nos están asando porque están diciendo que hay que recortar hay que recortar y nos están asando a la ciudadanía con impuestos con subida de luz la gente no llega a final de mes es una auténtica vergüenza. Y después tenemos Endesa 1.435 millones. Red Eléctrica 680.000. NaturGas 1.114. Perdón 1.231. Y Resol 2.499. Con estas cifras encima nos están exigiendo no se les cae la cara de vergüenza. Y aparte son empresas que en teoría son privadas pero son empresas que se acuestan con el gobierno todas las noches. Exacto. Legislan siempre siendo muy amiguitos. Eso es. Entonces esto es escandaloso ya. Escandaloso. O salimos a la calle de una vez todos en banda o salimos todos de una vez de una vez por todas a la calle o en banda pues nos van a asar por todos los lados. Y la gente no se está dando cuenta de todo esto. La gente la gente que tiene un futuro negro no lo siguiente tiene que la gente que espabilar que hablas estamos cogiendo firmas y todavía oyes a gente le dices las causas que estás recogiendo porque recoges las firmas y todavía te dicen no te voy a firmar. Alucinado. Bueno, ya sabemos lo que ocurre en este país que el pan y circo de toda la vida ¿no? El fútbol para eso sí como te quieren un partido de Barça-Madrid al día siguiente en las calles llenas pero efectivamente eso es lo lamentable. Vamos a recordar toda la gente que nos está viendo ahora mismo y que quiera participar el próximo lunes día 13 vamos a tener esa vuelta ciclista que bueno el año pasado tuvo tanto éxito fue en Guipúzcoa este año lo habéis ampliado tenemos el cartel ahora lo estamos viendo en imágenes es el cartel una vuelta ciclista que va a recorrer varios municipios de Euskaderría va a empezar en Donostia como decimos el próximo lunes día 13 a las 10 de la mañana sale del boulevard pero desde la organización tal y como hemos indicado recomendaban estar un poquito antes pues para generar ese ambiente un poquito de marcha un poquito de movimiento y luego otro día importante también el día 25 es el día en el que finaliza esta marcha ciclista llegará al boulevard hacia las 12 que es el momento en el que empieza la manifestación que también está convocada para ese mismo día a las 12 vamos a recordar también para la gente de la comarca del Vidasoa y de Barzo Aldea que son las dos zonas donde nosotros emitimos que el día 24 llegará la marcha Irún es donde termina la etapa del día 24 y el día 25 por la mañana sale Irún pasando por todos los municipios que hay entre Irún y entre Donostia pasa también por Rentería para poder llegar a la capital guipuzcuana y hacer esa fiesta final que aunque sea una manifestación también bueno pues intentaremos que sea un poco festiva tal y como decíais también va a haber música va a haber cierres actividades que también tienen que animar un poco que no sea todo gritar un poquito de alegría porque si no nos volvemos locos también ¿no Rafa? sobre todo agradecer a la gente que va a participar en esa marcha gente que ya tiene sus años considerables y es de agradecer a esa gente que tienen un valor enorme pedaleando por las pensiones pedaleando por las pensiones hay que aguantar y dormir como están durmiendo en un saco de dormir a la noche y luego gracias a los colectivos que hay en los pueblos que se están dando de comer y si no eso hemos sacado una rifa para paliar los gastos efectivamente porque claro eso se pone un montón de pelas que hay que pagar megafonía coches permisos oye un dineral pero en fin a ver nosotros estamos dispuestos a seguir para adelante vamos hasta que aguantemos aquí un poco más seguiremos peleando no hay más y recordamos precisamente ahora hablando de pelea que Duintasuna en concreto es una asociación que todos los primeros lunes de cada mes se junta en la plaza del ayuntamiento de rentería para reivindicar bueno precisamente son unas pensiones justas y además antes de cada acto siempre hay una pequeña lectura de cómo está la situación actual de las pensiones las reivindicaciones que tenéis en ese momento concreto habláis también de la actualidad para que la gente que se acerca también pueda entender algo que generalmente pues bueno no está en las televisiones en las radios y que tienen que conocer eso es y luego hacemos la manifestación que solemos hacer también por todo el pueblo y solemos recorrer el pueblo también y tal bueno de todas formas no nos podemos quejar si mantenemos esa cantidad ¿no Alfredo? si no la gente colabora bien es consecuente con lo que están haciendo y entonces bueno ahora que empezamos a hacer más actividades porque claro con eso la pandemia también bajó un poquitín mucha gente se retrae gente mayor y cuesta un poquitín recuperar otros han ido otros estamos aquí entonces todo eso pues pesa 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 pero bueno hacemos que podemos ¿eh? que no es poco no nos podéis pedir más a los jubilados que andamos con muleta ya casi casi que sepan estos políticos que nos van a tener en pie de guerra nos van a tener en pie de guerra no vamos a bajar la guardia ni una picha así de claro pues Alfredo Rafa muchísimas gracias por estar con nosotros sí a vosotros por dar información y mucha suerte con esta marcha que seguramente va a salir estupendamente vale iremos de marcha claro que sí nosotros cerramos aquí este programa especial y ya lo saben el próximo lunes día 13 a las 10 de la mañana salida de esta marcha ciclista desde el boulevard y otro día importante el día 25 día en el que la última etapa sale de Irún llega a Donostia y a las 12 desde el boulevard manifestación un abrazo hasta la próxima